¿Qué tal gente? Una vez, una última vez más yo. Te quiero platicar de lo que está pasando en Estados Unidos. El titán que le ha hecho una batalla más o menos buena, cuando menos con las vacunas, a la pandemia. El titán de América. El país que nos ha regalado, donado, exportado muchísimas vacunas a los latinoamericanos y centroamericanos. Ese país se acaba de echar atrás con las clases presenciales. Recién empezaban. Unos cuantos días les tocó. Les duró el capricho, el intento de reanudación y tuvieron que regresar. Te platico los detalles. Esto no es una cosa fácil, gente. Muchísimas gracias por estar. Pues sí, así como te lo digo, el país que ha vacunado a más de 200 millones de sus pobladores, que tiene más del 52% de su gente con las dos dosis, es decir, esquemas completos, y que está vacunando con las vacunas más poderosas del mundo, incluso funcionales contra la variante Delta, se acaba de echar para atrás a tan solo una semana del regreso a clases presenciales. Estados como Georgia, más de 80 distritos en el país, tuvieron que echarse para atrás por el inminente contagio de los jóvenes. Incluso algunas escuelas, algunos condados, algunos distritos, tienen el 40% de sus estudiantes confinados y se están dando cuenta que mínimo uno de cada 100 estudiantes confirman dar positivo en COVID-19. Cada uno de estos casos es alarmante, cada uno de estos casos es preocupante. Y ellos mismos han revelado, incluso la Secretaría de Salud de los Estados Unidos acaba de informar que actualmente, por este tipo de actividades, los niños entre 5 y 17 años tienen más riesgo de contraer el virus que las personas mayores. Ojito, y no hablamos de adultos mayores, no, de mayores de edad. Así que esto nos tendría que poner a reflexionar las cosas en nuestro país si estamos en condiciones para el regreso a clases y nuestro nivel cultural es igual, mejor o peor que el de los Estados Unidos. En parte ellos dicen que en muchos condados, en muchos distritos, hicieron como si la pandemia ya hubiese sido algo del pasado. En algunos lugares, en algunas escuelas, querían regresar sin el uso obligatorio de cubrebocas. ¿Y qué está pasando? Una semana, solo una semana, y muchas escuelas tuvieron que mandar al sistema híbrido forzosamente, no daban opción al meramente presencial. Y muchas más, de hecho, dijeron, nos vamos completamente al virtual. Regresan a las clases en línea no sé por cuánto tiempo. Claro que también saben el rezago educativo, claro que también saben el impacto económico y socioemocional para los chicos, pero eso jamás va a estar por encima de la vida. Gente, los Estados Unidos, el país del cual hemos aprendido y recibido tanto en esta pandemia, favores políticos, si lo quieres ver así, se acaba de echar para atrás. No a las clases presenciales que se estaban dando ahorita, en estas fechas, una semana atrás, el 30 de agosto, o en los primeros 10 de septiembre. Unas escuelas, ni siquiera, están regresando por lo que ven que está pasando. Tú dime, ¿crees que con todo y esto la UNICEF nos puede venir a decir que nosotros estamos en mejores condiciones que Estados Unidos y tenemos que regresar a las clases presenciales? No lo sé. Mi pronóstico es que las escuelas van a colapsar y que la CEP se va a aferrar a que a pesar de tener uno, dos, tres contagios, no le dan como Estados Unidos, que mandaban generaciones completas, que mandaban grupos completos a las casas. No, simplemente digan, traten de seguir hasta que sea sostenible por las hospitalizaciones. Ojalá que me esté equivocando, ojalá que las cosas no estén así, ojalá que la tercera ola esté bajando, como dice Gatell, aunque por ahí se viene según una cuarta gente. Cuídense mucho, compartan, suscríbanse, dejen su like y sean felices. Bye.